¿Qué es el Banco de Proyectos Municipal? La gestión de recursos para la ejecución y cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal. Es así como obtuvimos la recertificación en el manejo de los recursos correspondientes a agua potable y saneamiento básico. Como resultado anterior, el Departamento Nacional de Planeación nos considera dentro del índice de desempeño integral como el cuarto mejor municipio a nivel Cundinamarca y el décimo segundo mejor municipio a nivel nacional. Es nuestro deber capacitar las diferentes secretarías en el sistema de gestión de calidad para mantener el certificado de calidad ISO 9001-2008. Realizamos monitoreo y mantenimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con capacitación, asesoramiento y seguimiento a cada dependencia. Con el fin de garantizar el hábitat de la población facatatideña, se formuló el respectivo protocolo. Se brindó asesoría a cinco familias para la legalización de títulos destinados a vienda rural. Se continuó el proceso de reeducación de cinco familias del sector de la Virgen de la Roca. Verificó el accionar de los programas de las mesas de infancia, adolescencia y familia, de comunidad facatatideña y de participación de niños, niñas, adolescentes y juventud, dando cumplimiento a las metas destinadas al bienestar social.